Cada niño es diferente. Los hay grandes. Pequenos. Delgadito. Cachetones. Y hasta de colores. Los niños no son iguales. Ni cuando se enferman. En apariencia pueden tener los mismos síntomas. Como la tos y el catarro, que se curan solo con cuidado. Pero, si usas un medicamento no indicado por el médico, puedes ocultar algún signo de gravedad. ¿Te doy una receta? Mejor consulta al médico en tu unidad de salud. Juntos por la salud. Secretaría de Salud.